Es un día claro, wow, que bello Y pensar que es un día de invierno, pero este día no ha llovido Está un poco helado Ahí podemos ver la neblina que está justamente Al nivel del agua Vamos a hacer una toma de unos 360 grados Para que no demos la idea de lo que es el área de la bahía Ahorita estoy viendo hacia el norte Ahora voy a Estoy viendo hacia el este Allá al fondo la isla de Alcatraz Parece que todo el mundo ha venido a tomar su lunch A la playa Veo bastante gente Este es un parque que está a la orilla de la playa Este es el parqueo Allá al fondo está el Palacio de Bellas Artes Esa cúpula que se ve ahí Un lindo día Bellísimo día realmente De nuevo el Golden Age Nos podemos dar cuenta Más o menos de lo que estoy hablando De la belleza de este lugar De este parque Más o menos de lo que estoy hablando Qué linda Esa torre Los perros jugando En la playa Bellísimo Ok Una última toma Y me despido Saludos a todos Wow Alright Go Go Ok Beautiful Arizona a avec t a me sold A ch A A a T T